Ay que rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Ay que rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Que buenísima que está, que casi me he emborrachado Que buenísima que está, que casi me he emborrachado Pase, pase el potito, mi chicha voy a tomar De esta vida no hay otra y la tengo que gozar Pase, pase el potito, mi chicha voy a tomar De esta vida no hay otra y la tengo que gozar Ay que rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Ay que rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Del potazo que me ha dado, me ha dejado debilitao Del potazo que me ha dado, me ha dejado debilitao Música Ay que rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Ay que rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Que buenísima que está, que casi me he emborrachado Que buenísima que está, que casi me he emborrachado Música Pase, pase el potito, mi chicha voy a tomar De esta vida no hay otra y la tengo que gozar Pase, pase el potito, mi chicha voy a tomar De esta vida no hay otra y la tengo que gozar Ay que rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Ay que rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Del potazo que me ha dado, me ha dejado debilitao Del potazo que me ha dado, me ha dejado debilitao Ay, qué rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Ay, qué rica la chichita, su chicha que usted me ha dado Del potazo que me ha dado, me ha dejado debilitado Del potazo que me ha dado, me ha dejado debilitado Estudio de grabaciones AJC en Piura